Hola a todos, acá Gonzalo del Chalo Molina, desde la pista de BMX, donde van a ser los próximos juegos Panamericanos este próximo fin de semana. Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de Telesol. Continuamos en el Mateur con el ciclo especial dedicado a los juegos Panamericanos, que se desarrollarán en Santiago de Chile desde mañana viernes. Entre los siete deportistas sanjuaninos presentes, Gonzalo Chalo Molina es el único que participará por tercera vez en unos Panamericanos. Bueno, en la disciplina de ciclismo BMX y la verdad que me siento muy bien, con muchas expectativas, con el objetivo súper claro que es estar en lo más alto del podio, así que trataremos de representar de la mejor manera a Argentina, poner a Argentina en lo más alto del podio y bueno. El piloto de BMX, que también estuvo en tres Juegos Odesur y en los Olímpicos de Río 2016, resume lo que significa representar a la albiceleste. Estar nuevamente en un ciclo olímpico, en unos Juegos Panamericanos, representa mucho para mí, mucha responsabilidad, pero también mucha alegría de seguir representando a mi país, a mi provincia de la mejor manera y bueno, estén atentos que seguramente vienen grandes cosas. Un abrazo grande. De los sanjuaninos que lograron medalla de oro en los Panamericanos anteriores, Lima 2019, Agustín Bugallo, integrante del seleccionado masculino de hockey sobre césped, será el único que podrá buscar repetir esa alegría. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, soy Os Bugallo, jugador de hockey y voy a representar a la Argentina en los próximos Panamericanos de Santiago, así que muy feliz de poder participar en mis segundos Panamericanos. Los anteriores fueron los anteriores en Lima en 2019, donde bueno, también tuve la posibilidad de hacer todo el proceso de sudamericana, panamericano y terminé en Tokio, así que nada, espero que este proceso siga de igual manera y poder terminar en París el año que viene. El barrialino también tiene el sueño que Santiago sea trampolín para volver a estar en unos Juegos Olímpicos. Les mando un abrazo grande, gracias por todo el apoyo de siempre y bueno, un recuerdo que tengo de capaz del proceso anterior, obviamente, creo que son todos muy lindos, obviamente Tokio fue especial porque fueron mis primeros Juegos Olímpicos y todo lo que se vive de esa manera, pero bueno, los anteriores panamericanos ganamos el oro, en 2 sobre sur también ganamos el oro, así que creo que vamos con mucha ilusión a Santiago para poder defender el oro para Argentina y bueno, traer la medalla a nuestro país. Así que bueno, nada, mandarles un abrazo grande, gracias a todos los sanjuaninos que siempre nos apoyan, a mí y a todos los deportistas sanjuaninos, gracias a todos los que están ahí siempre y bueno, espero poder representarlos de la mejor manera. Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a Gonzalo Chalo Molina y a Agustín Bugallo por compartir sus experiencias en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones de los panamericanos Santiago 2023 aquí en Almateuro.